Hola Acuario, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a este tu canal y en esta ocasión estoy con una lectura especial en la que vamos a canalizar qué mensaje te quiere hacer una persona, te quiere hacer llegar una persona, ya sea que esté viva o no. Estas lecturas para la gente vamos a decir que lleva ya conmigo mucho tiempo. Las hacíamos antes pero que nada más canalizábamos al más allá, vamos a llamarlo así, ¿vale? Pero bueno, en esta ocasión lo que estoy haciendo es dejar la puerta de mensajes abierta, ya sea pues una persona que está viva o una persona que no. Vamos a ver qué te quieren hacer llegar. Acuario, espero que estés súper bien, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo. Espero que esta lectura de hoy que te sirva, que te oriente y que te aporte eso. Empezamos por el oso Zen. Mira, esto es una situación muy fuerte que tú estás viviendo, una situación muy grande que tú estás viviendo, de un cambio total. Vale, un cambio total y un cambio muy fuerte signo de Acuario. ¿Qué significa esto? Lo que te está diciendo esta lectura desde el principio ya. Muchas veces, por cómo nos han hecho, por cómo estamos acostumbrados a ser, por cómo hemos hecho las cosas hasta ahora en general, seguimos como tal. Total es lo que, es como yo hago las cosas, es como soy y ya está. Pero estás en una situación en la que te está diciendo, quizá no deberías aquí darle tanta vuelta a la cabeza. Porque hay muchas cosas que por mucho que tú quieras entender, no lo harás. Ahora mismo no lo harás. Puede que más adelante se entienda del porqué de toda esta situación. Muchas veces, pues que terminas una relación después de 18 años o 4 años o cuánto sea, ¿vale? Y dices, es que no entiendo por qué. No entiendo qué ha pasado. No entiendo por qué se está dando todo esto. Vale, muchas, muchas preguntas. Yo estoy así. La cabeza echando humo, ¿vale? Y no entiendo tantas cosas. Pero más adelante, quizá cuando ya cambia tu vida, estás que te alineas con otro tipo de personas, con otro tipo de situaciones. Comienzas una relación quizá con una persona un poquito más sana, un poquito más equilibrada. Dices, oh, ahora lo entiendo. Llevaba tanto tiempo yo deseando una vida un poquito más cómoda, más clara, más sana y que te ha tenido que pasar todo esto así. Cuando tú le empiezas a dar tanta vuelta a la cabeza, cuando tú le empiezas a dar tanta vuelta a la cabeza, caemos muchas veces en el autosabotaje. El autosabotaje que muchas veces, pues, no te deja ver la situación. Tanto ruido, tanto ruido es como una cortina de humo. No veo lo que me quiere decir esta situación. Quizá ni siquiera te quiere decir nada, pero yo estoy ahí. Y lo que ocurre muchas veces, muchísimas veces, te bloqueas tú solo el camino. Vamos a decir, qué chorrada, esto no pasa. Pues sí, ¿qué pasa? Claro que pasa. Claro que pasa. Muchas veces esto ocurre en signo de acuario. Si he dicho un signo que no es de acuario, me disculpo. Te estoy diciendo que es hora de disfrutar un poquito de la vida. Es hora de bailar, de cantar, de escuchar música. Yo sé que todo esto se dice muy rápido. Pero si la manera de... No lo estoy ni criticando, ni juzgando, ni mucho menos. Si mi manera de atender, atenderlo todo, es pensarlo y preocuparme. Y ocuparme de las situaciones antes de que ocurran. Y darle mil vueltas y pensarlo y volverlo a pensar. Eso no te voy a decir qué consecuencia física puede llegar a tener o neurológica. Pero aparte, estoy así todo el tiempo, con toda situación, por muy pequeña que sea. Y como se convierte en una adicción y cuando yo no tengo nada en qué pensar, te digo yo que la mente te está diciendo. Abre el bolso que vas a encontrar ahí una cosa que necesita de cierto pensar. Y estás ahí todo el tiempo, erre que erre. Cuando tú vas a vivir, cuando tú vas a disfrutar, cuando tú vas a tener un rato de paz, cuando te vas a dar cuenta de que el tiempo pasa, de que hoy eres la versión más joven del resto de tu vida. ¿Vale? Hay mucha gente que, bueno, que me da igual, la verdad. Porque lo que yo digo no es una verdad absoluta. Hay mucha gente que dice que la vida es todo una batalla. La vida, todo, la vida que todo es una lucha, todo es una guerra, todo es una preocupación. No hay calma en esta vida, sino en el más allá. Vete a saber. Vete a saber. O sea que... Qué desperdicio, qué desperdicio, de verdad. Toda una vida y tú estás ahí buscando en qué complicarte. Muchas veces tú no buscas eso. Te meten en situaciones así. Pero vamos a estimular la parte divertida. Acuario, siempre digo que tú eres esa locura que todos necesitamos en la vida. Sé más, Acuario, por favor. Vamos a ver. Porque aquí hay una situación de la que tú ya no tienes que hacer nada. Ya no tienes que hacer nada. Nada. No tienes que hacer nada. Hay algo que ya está, está, ya está. Lo único que necesitas entender es que no tienes nada que hacer, que analizar, que entender. Ya está todo. Vuelvo a decirte, ya sé que se dice muy rápido, pero bueno. Mira, el 7 de bastos y el 10 de espadas. No sé si se está viendo algo. Bueno, no mucho, pero bueno, como está todo así, lo que hay. Signo de Acuario. El pensar y el requete pensar. Y el luchar. Muchas veces yo te digo lo que veo. Cuando muchas veces vienen situaciones ajenas a ti. Cuando muchas veces hay situaciones que te están diciendo tienes que luchar y tienes que hacer. Tú lo que haces muchas veces, no ante todo claramente, luchar o reaccionar de manera un poquito que el 10 de aires no ha salido así. Si no, al revés. Que tenemos aquí ciertas cadenas. Que tenemos aquí cierto patrón. Que tenemos aquí decepciones. Como te he dicho, el autosabotaje no te deja vivir situaciones nuevas. ¿Por qué? Pues porque no queremos eso de sufrir de nuevo. Claro que no. Nadie quiere eso. Pero tú no sabes qué es lo que vas a encontrarte ahí. También aquí hay mucha gente que mordió el brazo, vamos a decir así, que le dio de comer. Gente que te ha decepcionado muchísimo y traicionado sobre todo. Pero hay gente con una actitud un poquito bastante disculpa que te lo dio así. Bastante arrogante y en fin, no sé quién es. Vamos a empezar. ¿Qué mensaje hay para ti? El carro, el 5 de copas, el caballero de bastos, bueno, y 3 de bastos. Te digo, aquí hay una persona signo de acuario que quiere avanzar hacia ti. Quiere tomar la acción, quiere actuar, quiere hacer cosas, quiere hacer muchas cosas, pero que es una persona que no sabe pedir disculpas. Una persona que está diciendo, bueno, yo sé que tenía que luchar o que tenía que actuar de manera diferente cuando tuve la ocasión o la oportunidad. Quizá la persona esta todavía está en tu vida, ¿vale? Pero que quizá ya se hizo un cúmulo, se hizo una bola de tantas cosas que ahora, pues, mira, no hay nada que hacer, ¿vale? Al mismo tiempo, mensaje del universo, de Dios, de como tú quieras llamarlo, tienes que avanzar, tienes que seguir, tienes que perseverar. Puede que sí, que hayan piedras en el camino, obvio, porque tú estás iniciando un camino nuevo. Es cuando la gente empieza a caminar por un camino en una montaña. Se está abriendo camino nuevo, ¿no? Entonces, pues, hay piedras, hay cosas, y a medida que tú pasas, pues, se está haciendo ese camino, ¿vale? O ese paso. Tú estás caminando por algo nuevo, porque, claro, no hay piedras, hay cosas, pero que esto no significa que no tengas que pasar por ahí. Lo que sí significa que tengas que perseverar, que tengas que tener una actitud bastante militar, vamos a decir así, con mucha fuerza de voluntad. Problemas y dificultades están todo el tiempo. Tanto pensarlo, tanto pensarlo, no arreglamos nada. A ver, aún hay situaciones que necesitan de organizar, de reflexionar, de planear. Y las ansiedades, dime tú, ¿a quién ayudaron? ¿A quién? Te estoy diciendo que claramente en este camino y en esta partida tuya vas a tener que renunciar a algo. Vas a tener que renunciar a algo porque, mira, no puedes tú aquí salvar a todo el mundo. Puede que tengas la idea esta de que está en tu mano salvar. Está en tu mano, pues, llevarte contigo a todo el mundo. Aquí se aferra al que quiera. Y el que quiere, te acompaña. Al que no, pues, ahí se queda. También la persona que tú estás dejando atrás, como te he dicho, o a la gente que tú estás dejando atrás, tuvo su tiempo. Y me da la sensación de que aquí tú diste demasiadas oportunidades, pero demasiadas. Pero ahora ya está, ya está. No se puede. La vida pasa, la vida no espera. No espera a nadie el que te diga que sí miente. No espera a nadie. La vida sigue y tú tienes, pues, tú ya decides, ¿vale? Aquí, signo de acuario, te está diciendo, van a haber oportunidades, cambios, inicios. Algo que tú habías dejado atrás. En una tierra lejana, está regresando por ti. O está volviendo a ti. Como si es una idea que tenías hace mucho tiempo. Pero que no la pusiste en marcha, por lo que sea, por A o por B. Pero ahora sí que está volviendo a funcionar. Sí que está volviendo a ti, a lo mejor, para que la lleves, vamos a decir, que la lleves a cabo. Aquí tenemos situaciones de recibir muy buena cosecha. De cosas nuevas que te llaman la atención. Cosas que van a llamar tu curiosidad. Pero, yo te digo, volvemos a la situación de la mente que tú le haces a veces cuestionar todo. En el caso de que haya una persona y que me arrepiento, que ta, 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 ti, ti, ti. Sí, claro, claro. Ahí estoy. Y que sin ti no soy el mismo, no soy la misma. Que realmente da la sensación de que tú, a lo mejor, para que te salves, tienes que dejar que a la persona esta, hombre, esto no es literal. Que a la persona esta, que se la lleve el río. ¿Vale? Vamos a decirlo así. ¿Puede regresar? Sí, claro. Claro que sí. Pero que te digo yo que va a durar, y créeme, menos de una semana. Menos de una semana. ¿Vale? Regresa la persona esta, sea quien sea. Mi hijo, mi hermano, mi hermana, quien sea. Y da la sensación de que ya está. Ha corregido. No es alguien de, ay, que lo siento. No, es alguien de, ay, vengo a llorártelo mucho, que me has hecho falta. Y no del por qué me tuviste que dejar atrás. ¿Vale? Por lo tanto, en menos de una semana, esta persona ya está en otras. Porque es una persona inquieta. Es una persona que la han hecho así. Que se deja llevar por su pasión. Muchas veces la situación que tenemos delante te está hablando a ti. Te está diciendo, pues, ¿y tú dónde está tu pasión? ¿Dónde está tu energía de juego? ¿Dónde está tu energía de diversión? ¿Dónde está tu energía? O sea, que no puedes aquí salvar a todo el mundo. Esta persona. En primer lugar, si es una persona con una relación de pareja o algo similar, es una persona, disculpa mucho que te lo diga así, conquistadora, una persona a la que le va el ligoteo de ligar con tanta gente. Es una persona infiel. No sé. ¿Vale? Es una persona infiel. Y es una persona con un tipo de vacío emocional que tú estás aquí, que te estás comiendo la cabeza. Te estás rompiendo la cabeza. ¿Cómo lleno yo ese tipo de vacío emocional? Te digo yo desde aquí que no lo vas a lograr. No lo vas a lograr. Llena tú un cubo lleno de agujeros. No vas a poder. No estoy criticando ni juzgando esto de vacío emocional. Todos tuvimos alguna vez con algo. Es que lo entiendas, que lo entiendas y ya está. Y esto se te está contagiando a ti. ¿Vale? Por eso te está diciendo que tú aquí no tienes nada que hacer. No tienes nada que hacer y ya está. ¿Vale? Por lo tanto, puede que vuelvas a cometer un error porque tu cabeza te está diciendo lo que tienes que hacer. Y lo que no tienes que hacer, lo que tienes que volver a hacer. Y tatatatatatá. Mientras el universo, la vida, tu alma te está diciendo avance señor, señora y diviértase un poco más. ¿Vale? Vamos a ver las confesiones kármicas para cerrar esta lectura. Espero que te haya llegado este mensaje con claridad. Yo intento decir las cosas con el máximo tacto que se pueda. Pero que hay cosas que no voy a omitir. Es lo que te tienen que decir. Lo que te he dicho, aquí hay una persona, como te he dicho, infiel, que está en esto nada más por lo carnal. Te está diciendo que estoy en esto nada más por el sexo y nada más. O sea que... Vamos allá. La segunda carta. Aquí dice... Me he dejado llevar por esa persona porque soy inseguro, insegura. Pues total. A pesar de que parece una persona muy segura de sí misma, muy carismática, muy... Pero no, en realidad eso es una cosa de, vamos a decir, superficial. Sí que lo es, pero de manera superficial. Porque se acostumbró a ser así. Pero una vez que tú empiezas a hurgar... Yo te digo que a los 14 días aquí se descubre algo cuando conoces a la persona esta. Pero te digo yo que si tú la vuelves a aceptar en tu vida a quien sea, a la persona, en menos de una semana. Créeme, en menos de una... Mira que es poco tiempo, pero aún así ya está en otras. Aquí hay alguien que dice que yo soy la víctima en esta situación kármica. Bueno. Miente muy bien. Me cuestiono la mitad de lo que dice. ¿Vale? Mira, signo de acuario, lo último que te voy a decir, y ya me voy, que muchas veces cuando tú quieres arreglar o ayudar a una persona con su karma e intentas llevar su situación por otro camino, quieras obligarle o sencillamente insistir a que haga algo, el karma mismo, el mismo karma, te da un... fuera de aquí que no te corresponde, no es tu parte, no te toca. Y nunca viene a ser una manera fácil de hacer ese... aléjate por no decir otra cosa, ¿vale? Pero te echa, te echa fuera de esto. Es momento de cambiar de vida, cambiando de ti mismo, como todos hemos hecho en algún rato. Y lo que nos queda, ¿vale? Por lo tanto, signo de acuario. Si he dicho algo que disgusto, suele ser porque ha tocado la fibra sensible, siento mucho. Lo siento por la gente que todavía, pues, está en esta situación. Me gustaría saber ahí abajo si te ha aplicado, si quieres que se haga este tipo de lectura más adelante. Gracias mil por estar aquí, por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like, de suscribirte. Mil gracias y hasta la siguiente. Chao.